Salva es una mujer La historia de ganchos de cuentes Y en su memoria quedó por siempre Y en su memoria quedó por siempre Hasta fallar de mi vez Cantando por los milanales Y conmigo de allá Cantando por siempre Y conmigo de allá Cantando por siempre Salta la linda teclaba Por eso perdonar Tu cuerpo verde me conmigo Te vas a respirar Porque en mi sangre te llevo Santa querida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!